vamos a hacer un tiro con el pampero al baling cuatro y medio este cinco y medio queda el de cuatro y medio está la diferencia ahí ve está tirando para Coty, allá está el tirador si se ve más o menos allá son más o menos 30 metros dale saludo para la cámara acá, pampero cinco y medio, ahí vamos para allá ahí vamos para allá para ver el el rifle un tiro a 25 más o menos 25 30 metros acá mira del pampero ahí está, allá pusemelo a Alin